Son 33 años, esto es Silvera, se dice fácil, así que no se diga más Bonita, pueden tomarle fotos a la torta antes que nos las comamos Ya, sí, sí ma, a ver, dice Un año más en tu vida Todo lleno de esperanzas Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos y un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanzas Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos y un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay, qué noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Los más íntimos amigos Que esta noche te acompañan Que saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Y ruego adiós Y ruego adiós Porque pases Un cumpleaños feliz Y ruego adiós Porque pases Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Cambor urbano Cumpleaños Feliz Y ahora para despedirnos Le cantamos a la patria A nuestra querida Y su frida patria Y dice así Todos Gracias a la providencia Demolos venezolanos Que nos dientes ser humanos Para nuestra independencia Gracias a la providencia Demolos venezolanos Que nos dientes ser humanos Para nuestra independencia Y la Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Y la Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Cuando Bolívar Cuando Bolívar Nació Venezuela Pegó un grito Diciendo que había nacido Un segundo Jesucristo Cuando Bolívar Nació Venezuela Pegó un grito Diciendo que había nacido Un segundo Jesucristo Viva Venezuela Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Cambiamos la tonada Le seguimos cantando A la patria Dice así a ver Dame el tono Orlando Llevo tu luz Y tu aroma Es mi piel Y el cuatro En el corazón Llevo en mi sangre La espuma Del mar Y tu horizonte En mis ojos No envidio el bueno Ni el nido Al crucear Soy como el viento En la mies Siento el caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto Selva Nieve Y volcán Y al andar Dejo mi espera El rumor Me llano En una canción Que me desvela La mujer Que quiero Tiene que ser Corazón Fuego Y escuela Con la piel Tostada Como una flor En Venezuela Con tus paisajes Y sueños Me iré Por esos puntos De Dios Y tus recuerdos Al atardecer Me hará más corto El camino Entre tus playas Quedó mi niñez Bendita al viento Y al sol Y esa nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes Quiero la inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Lucimos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Yo nací en esta ribera De la arauca vibrador Soy hermano de la espuma De las calzas de las rosas Soy hermano de la espuma De las calzas de las rosas Y del sol Y del sol ¡Un grito! Donde Arrulló la brinda diana De la brinda en el pan Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con cabeles de pasión Con cabeles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para cantar las rugas grines Del potro del llamador Yo nací en esta ribera De la ribera vibrador Soy hermano de la espuma De las calzas de las rosas Y del sol ¡Muchas gracias muchachos y muchachos! ¡Que Dios en el suelo! ¡Y 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 Dios en el suelo! Y antes de irnos Yo quiero regalarle algo a ustedes Que están allí Ustedes que nos están viendo En cualquier parte del mundo Aquí estamos los que somos Somos todos los que estamos Pero yo sé que muy pronto Nosotros nos abrazamos Ese abrazo es para ustedes Sea de noche o sea de día Y no me importa la hora ¡Nos vemos en Maikería! ¡Dice! ¡Un aplauso! ¡Buenas noches! ¡33 años de Tabor Urbano! ¡Almanso Martínez! ¡Lois! ¡Un solo pueblo! ¡Banny Ricardo Criollo House! ¡Manuel Pinto! ¡Valentina Sánchez! ¡Manny B! ¡Y un servidor! ¡Coquito! ¡El de los lunes! ¡Tremetea, tremetea! ¡Báilalo al mando pues! ¡Súbele rap! ¡Meme, meme, 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 meme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y mi corazón! ¡Ay se acabó! ¡En Venezuela! ¡Mi corazón! ¡En Venezuela! ¡Venezuela! ¡No me sirve! ¡Mi corazón! ¡En Venezuela! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Y como diría Carlitos González, que en paz descanse, señores, buenas noches. Y se organice. 33 años de Amor Urbano. Gracias por acompañarnos, gracias por la complicidad. Gracias a todo nuestro equipo. Parrupear en Chimena. En casa de los requenas. Parrupear en Chimena. Ahí llegó al viento por no quiera. Parrupear en Chimena. ¡Golpe! Parrupear en Chimena. Parrupear en Chimena. ¡Gerson Anchieta! ¡Dilo, Gerson! ¡De San Agustín del Sur! Parrupear en Chimena. Parrupear en Chimena. Parrupear en Chimena.